Oye que rico, oye que rico es esto Esta canción es una primicia Paul, hoy miré Esa es una gran primicia La nevecito, lo nuevo nuevo del insuperable para Aldo Fox ¡Eso! 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 Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Beso de pasión móvil, hoy quieres saber un poquito de ti Si el culpable soy yo, que tuyo fue sin comprender Beso de pasión móvil, hoy quieres saber un poquito de ti Y hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón está herido, hoy quieres saber un poquito de ti Y hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón está herido, hoy quieres saber un poquito de ti Primicia Yoquinada, veintidós de mayo Muchuracra Muchuracra, carna Amiga La jovena de Ayiko Y la jovena de Navarro 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 Trámidad de Navarro Mi pobre corazón, que tuyo fue, oh ya no es más Besos de pasión no vi, hoy quiere saber un poquito de ti Si el culo impable soy yo, que tuyo fue, sin comprender Hoy solo hiciste sufrir, hoy quiere saber un poquito de ti Y hoy me iré, y nunca más volveré Mi corazón está herido, hoy quiere saber un poquito de ti Cantamos conmigo, a ver Y hoy me iré Mi corazón, mariquito, hoy quiere saber un poquito de ti Arriba la mano, la gente de Guadalajiri Guadalajiri, una palma arriba Arriba la mano, arriba la mano Para felicitar Cúberto Mataja Para Willy Marcelo Willy Sánchez Si una mano se va Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba